casamiento la madurez para el matrimonio se alcanza por primera vez a la edad de 70 años entre los pliadianos pliaranos eso no significa que no sean físicamente capaces de llevar un matrimonio ya a la edad de 20 años porque alcanza la madurez sexual ya a los 12 años en promedio sin embargo por principio no se contraen matrimonios antes de los 70 años es decir por un lado para madurar y por el otro lado porque hasta esa edad hay que aprender muchas actividades diferentes por lo que formar una familia sólo se interpondría en el camino es sumamente importante la formación así como las experiencias de vida acumuladas y aprendidas que después de casarse garantizan que el matrimonio se mantenga de modo que ya no se tenga en cuenta el divorcio hasta la edad de 70 años los pliadianos pliaranos practican la abstinencia sexual con otras parejas con el fin de poder centrar toda su atención sin preocupaciones en su desarrollo relacionado con la conciencia espiritual ocupacional y experiencia de vida por lo que también el factor de controlar el sexo la impulsión misma juega un papel importante si dos personas se encuentran y llegan a suponer que han desarrollado o pueden desarrollar sentimientos y emociones profundos el uno por el otro entonces se comprometen durante dos años completos a buscar claridad sobre sus sentimientos y sus emociones existentes si son genuinos o no por supuesto este tiempo puede extenderse con varios años según se desee si ambos después de este periodo de tiempo están de acuerdo en que los sentimientos y emociones que asumieron el uno por el otro tienen una base verdaderamente genuina entonces varios expertos en la materia prueban si realmente pertenecen el uno al otro primero después de haber completado con éxito la prueba que ambos se unan en matrimonio si de hecho todo está bien para ambos lados para un matrimonio y se han cumplido las condiciones previas necesarias como por ejemplo sentimientos y emociones realmente profundos afecto y amor como así como sus habilidades de crianza en la crianza de los hijos y así sucesivamente un matrimonio normalmente dura toda la vida pero también puede disolverse después si resulta que la evaluación o por parte de ella dio una impresión falsa pero esto ha sucedido desde que alguien pueda recordar por lo que es seguro decir que tal caso ya no ocurre el período de dos años o años prorrogados antes del matrimonio se divide de tal manera que los interesados durante un tiempo de siete días sólo pueden reunirse una vez por varias horas para no comprometer la distancia necesaria entre sí sin embargo al hacerlo son libres en la forma de organizar su cita por lo que las actividades sexuales sin embargo son tabú y no están permitidas de ninguna manera una regla que también todo el mundo cumple algo que billy billy mayor escribe de lo que se aseguró una y otra vez si las dos personas realizan una actividad durante su período de prueba que hace necesario que se reúnan más de una vez durante la semana entonces no hay objeción en contra de eso porque sólo una reunión puramente personal que está en contra de la regla esta decisión tiene como objetivo garantizar que los candidatos mismos al matrimonio después de estar juntos tengan cada vez una semana para pensar detenidamente sobre lo que experimentaron y hablaron juntos etcétera si aparecen factores durante ese tiempo de prueba que dan motivos para considerar contra el matrimonio entonces los interesados son lo suficientemente sabios como para poder romper todo y darse por vencidos así no han sido alertados de antemano por aquellos que prueban y dan consejos de que tal matrimonio sólo traería daño si todo va bien y el tiempo de pruebas de dos años se domina de manera positiva entonces sigue una última prueba que consiste en una separación de un año durante el cual ambos no pueden verse en absoluto y que sirve para que ambos puedan aclarar de una vez por todos sus sentimientos etcétera si estos permanecen constantes en forma invariable durante el año entonces ya no hay ninguna objeción en contra de que los dos puedan casarse para esta última prueba muchos se dejan trasladar voluntariamente a otros planetas extraños o a naves espaciales que realizan varias misiones lejos de su hogar de nuevo ser reconsiderado a fondo también en lo que se refiere a los sentimientos luego sigue la evaluación definitiva y final por parte de los asesores y los que están siendo probados como ya se mencionó anteriormente los divorcios entre los pliadianos pliaranos no han ocurrido desde que cualquiera pueda recordar aunque de hecho puede ser pronunciados y llevados a cabo pero esto sólo ocurría cuando los casos eran extremos es decir cuando se producía una grave violación de las leyes y mandamientos creacionales del matrimonio bajo este aspecto incluye de todas las cosas el adulterio en particular que por parte de los pliadianos pliaranos constituye un incumplimiento del pacto y es evaluado muy seriamente en consecuencia los culpables son exiliados de por vida muy cruel pero como se mencionó el nivel de evolución de los pliadianos pliaranos es muy alto de ahí que tales ofensas sólo por eso ya no ocurran por lo que también prevalece esa poligamia que se aplica naturalmente creacionalmente al hombre agrega billy mientras la mujer es monógama y lleva un cómputo extensivo y se le da la atención así como también paciencia a diferencia de muchas personas en la tierra que no prestan atención a este hecho basado en la creación natural naturalmente agrega billy la pregunta que también le interesó es qué sucede cuando una persona pliadiana pliarana se enamora de un humano de origen extranjero respectivamente de otro planeta o de otra raza a lo que se enyace le dijo la siguiente respuesta esta es una traducción si una persona de nuestra raza se enamora de otra raza inferior a la nuestra mundana y espiritualmente relacionada con la conciencia en el sentido de que ambos quieran unirse entonces esta posibilidad se aclara de acuerdo con nuestras leyes si los hechos prueban que se cumplen todas las condiciones necesarias entonces el matrimonio puede tener lugar realmente no importa si la forma de vida del otro mundo vive por debajo de nuestro nivel espiritual porque en tales circunstancias nuestros científicos la desarrollan en nuestro nivel espiritual relacionado con la conciencia sin embargo estos incidentes son bastante raros continuamos como respecto a los celos no predomina ningún problema entre los pliadianos en épocas anteriores sin embargo también tuvieron que pasar por los procesos de aprendizaje relacionados con la evolución a este respecto y aprender a liberarse de los celos algo que lograron primero en un nivel evolutivo más alto por lo que se enyace explicó la siguiente una persona de pensamiento completamente antimaterial ya no es capaz de crear ningún celo en sí mismo porque su pensamiento se ha vuelto omnímodo que en los celos considera toda posesión como indigna de honor bien el amor y la felicidad le eleva propiedad común sin embargo siempre en función de que su solidaridad digna sea conforme a las leyes y normas dadas es decir por cada parte cuando dos personas por nosotros se unen en unión matrimonial no significa tomar posesión del cónyuge sino simplemente un unión en común por lo tanto con eso no entrecena los derechos de posesión sino sólo el amor la comprensión y la alegría de complacer al otro cada socio permanece absolutamente libre en lo que hace y le agrada como los casos de decisiones etcétera todos los asuntos se tratan en acuerdo mutuo en lo que respecta al cumplimiento de las leyes y el orden en un sentido evolutivo y en todos los aspectos son necesarias aclaraciones y entendimientos mutuos que están dados por ciertas reglas de regla una unión marital entre los pliadianos pliaranos no se lleva a cabo de la misma manera que aquí en la tierra para entrar en unión conyugal sólo se requieren las pruebas necesarias como antes se ha dicho pero entonces no existe procedimientos ministeriales ideológicos u oficiales de estado civil que deban ser observados e implementados la única obligación entre los pliadianos pliaranos es el regimiento de cada persona resultando naturalmente en que también los descendientes sean registrados por el cual también se registra el estado civil y toda la información adicional necesaria como lugar de residencia fecha de nacimiento habilidades especiales o profesionales etcétera sin embargo toda esta información sólo sirve para el control de la población etcétera sin que sea evaluada o utilizada en forma negativa o por lo que tampoco es necesaria la protección de datos además no existe peligro de un control totalitario a través del registro de información entre los pliadianos pliaranos ya que lamentablemente esto sucede cada vez más en la tierra para los pliadianos pliaranos es la libertad personal del individuo de la más alta prioridad y muy valorada por ejemplo escuchen nadie tiene que sufrir bajo el pulgar de las limitaciones de la libertad y precisamente esta libertad también se aplica a la unión marital a este respecto billy le preguntó a una vez oficialmente con lo cual recibió la siguiente respuesta de semillace el proceso de unión marital con nosotros es que tal unión primero es precedida por un periodo de evaluación de dos años durante el cual ambos futuros socios viven muy separados el uno del otro para examinar los sentimientos el uno por el otro luego se someten a diferentes pruebas y aclaraciones voluntarias relacionadas con su capacidad matrimonial en todas las áreas que también incluyen por supuesto el factor descendencia y las habilidades de crianza continuemos estas verificaciones que abarcan prácticamente todas las áreas de un matrimonio son realizadas por sabios autorizados respectivamente de líderes espirituales y aceptados voluntariamente por lo que están siendo probados si como resultado se encuentran reunidas las condiciones para el matrimonio entonces los dos que se aman contra el matrimonio en forma libre esto quiere decir que según el matrimonio libre sin existencia ni necesidad de ninguna disposición o unión oficial tal forma de matrimonio tampoco sería buena y además estaría cargada de muchos problemas porque una unión oficial equivaldría a una restricción inevitable que se compone de ciertas regulaciones oficiales etcétera esto corresponde a la experiencia que ya nuestro antepasado hecho por lo que la salida de muchos males que tenían su origen del matrimonio oficial se buscó en el matrimonio libre tal como lo practicamos hoy y que nos sirve los numerosos errores antiguos que a menudo conducían a agresiones muy malvadas e incluso asesinatos en los matrimonios oficiales se rectificaron desde ese entonces y ya no se producen en absoluto lo que sin embargo no tiene nada que ver con el hecho de que las diferencias de opinión no puedan surgir que sin embargo ya no sale de control como ocurría en épocas muy anteriores porque claro ocurría también cuando los matrimonios oficiales aún se aplicaban por regla el matrimonio libre y por lo tanto la alianza libre del matrimonio ofrece muchas ventajas incluyendo entre otras cosas que los dos cónyuges no se sientan encadenados por restricciones oficiales en la forma de que realmente es el caso de un matrimonio oficial porque hay una obligación basada en la ley oficial como resultado los cónyuges tampoco se sienten libres en la forma en que realmente es el caso de un patrimonio libre sin embargo no ser libre crea muchos y muy a menudo problemas irresolubles porque se carece de la libertad de tomar las propias decisiones y acciones como resultado del hecho de que los socios están vinculados por una norma oficial de manera que no necesariamente puedan separarse el uno del otro simplemente por su propia voluntad cuando su matrimonio no armonice etcétera pero que esto solo es posible siguiendo las normas oficiales y una acción correspondiente en un matrimonio libre los propios cónyuges se unen por propia decisión para decidir ellos mismos sobre todo y cualquier cosa en su matrimonio en forma absolutamente libre esto también garantiza que el sentimiento de pertenencia juntos se acentúe mucho así como el sentimiento de responsabilidad en todos los asuntos de los matrimonios y hacia la pareja esto debería ser suficiente como explicación si te ha gustado esta información por favor comparte este vídeo con los seres que amas y ajenos con los que guardes una gota de rencor porque a ningún ser vivo la información se ha de ocultar así como ellos lo hacen con nosotros yo como abonoide espero haberte servido con esta información la meta de este vídeo es llegar a dos mil vistas para poder subir residencia adiós